Redes, Tupamaros. Ahora los Tupamaros le tienen una campaña. Una campañita. Esa campaña la hacen en el exterior. Como son gente que no conoce Venezuela, entonces hace la campañita y la campañita queda descolocada. Ahora cualquier cosa que pase, los Tupamaros. Si uno de estos guarimberos sale embarazado, culpa a un Tupamaros. Será, ¿verdad? Todo lo que les pase a un Tupamaro, que se acostó a dormir, le dio una pesadilla. Un Tupamaro me estaba persiguiendo. Dejen quietos a los Tupamaros, ¿vale? Los Tupamaros están trabajando y haciendo política y participando y tienen diputados y tienen concejales y tienen alcaldes y son gente de trabajo y de paz. Ya basta la agresión contra este movimiento político. Ya basta. Dejen la locura, señores. Los partidos políticos cumplen un papel importante. Los partidos de la oposición también. Bueno, de hecho tienen alcaldes, ¿verdad? ¿verdad? Se sentó que... No, Se sentó que se sentó, se sentó que se sentó a la oposición, se sentó que se sentó.